y qué pasa extrem buenos días y espectacular amanecer aquí en calpe con el peñón de de fondo hemos dormido como el culo como el culo absoluto vaya luz matutina más guapa hay que dices don manuel toda la culpa vaya nochecita hemos pasado escuchar los mosquitos me han matado yo te lo juro digo estoy en un sueño o sigo trabajando o esto que me da es tu me dirás cuando estaba trabajando estoy soñando la puta carretera el ruido el peor sitio que vinimos vinimos de noche teníamos mil sitios para dormir por encima mira como salimos de aquí y vamos a dormir aquí oscar ha sido ha sido bueno yo he dormido bien tú sí pero cinco mosquitos a mí me ha dado una nochecita aquí el capo madre mía en fin bueno familia ya hemos desayunado vamos a poner la ropa estamos esperando nuestro amigo dani que viene de venisa con un colega y aquí está todo preparado las bicis buena temperatura y bueno como los mosquitos no les quedan ya donde chupar pues por favor por favor por favor que esas cosas tío que nos van en el canal nos van en el canal es que un día nos lo van a banear pero escucha lo que te digo es demasiado hardcore tío es naturalidad va loco vive loco este hombre realidad bueno familia vamos a poner la ropa y ahora seguimos venga ahora bueno pues ya está saliendo el sol aquí en calpe ya han venido aquí mis colegas de venisa hoy vamos a hacer un ruto naco vamos vamos a unir de las cinco o seis rutas que hemos hecho por aquí vamos a intentar hacer la ruta más completa en calpe para que la tengáis en estraba vamos a hacer el ruto hoy vamos a hacer el ruto naco pues nada fusión de queda fusión total bueno familia nada con este solazo parece ibiza calpe parece ibiza esvedra el sol el amanecer un espectáculo familia bueno vamos de lío que hoy toca ruta top 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 gente vamos de lío bueno familia salimos del parking y nos vamos directamente una bajada nueva que hemos hecho nos va a enseñar dani y ya venimos para alta al que bonito calpe dios estoy en la costa blanca en estado puro de las mejores playas de la provincia están por aquí en venisa moraira jabea más cómodo la mochila o que que prefieres mochila riñonera hoy mochila si seguro no será porque se te ha quedado en casa seguimos subiendo gente pero es que es para estar aquí y ponerte una silla y seguir flipando bueno acabamos de llegar a la antena donde vamos a hacer la primera bajada esto como se llama me ha dicho la diabla la senda de las antenas ok pues nada cosita nueva para nosotros y para vosotros que abramos y abre oscar yo grabo a manu y vamos a ver esto es nuevo chavales a disfrutar vaya bosquecito si es que calpe primera bajada para calentar vale ok izquierda vale senda a la derecha sigue sigue ya por aquí derecha derecha bueno seguimos marillares guau que hace más fresquito vaya bosque que bonito que ha pasado no caben los marillares o se la ha comido el este me voy a por este hostia que trabajo más guapo guapo y técnico eh aquí los manillares buena buena que dice este subida está un poco cerrada pero está bien está bien está bien bueno manu que ha pasado que ha pasado oscar hostia oscar saluda venga seguimos cuidado la izquierda cuidado la izquierda vale ahora que derecha derecha vale vale oye mola eh sendita está divertida hombre claro hay muchos cruces pero está muy divertida tío la más buena para calentar mirad otra vez subiendo para arriba ahora vamos a hacer una bajada muy 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 guapa bueno vamos con una de mis bajadas favoritas una de mis bajadas favoritas a ver el oscar tiene que dar el veredicto ya por arriba voy a hacer aquí mierda 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 he hecho el par de la he hecho el par de la he hecho el par de la pero lo voy a pillar lo voy a pillar voy a pillar sí que he hecho ahí el par de la es que no está el terreno va a jugar eh mira ahí era por arriba no digo yo menos mal que lo iba a grabar por aquí por aquí vale dale manu dale dale seguimos tira tira claro claro hasta abajo voy a pillar voy a pillar que voy a pillar No lo he visto, yo por lo menos no lo he visto. Buenas! Izquierda! 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 Vamos! Pasa Manu! Abre! Acuérdate de túnel! No, que el Oscar no sabe el túnel! Abre tú! Abre tú! Abre tú que se mata! Dale Oscar! Está super suelto hoy! No estoy con confianza! Por lo menos en este tramo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Jajaja! 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 ¡Dale Oscar! ¡Jajaja! Túnel, pasare la izquierda! Cuidado Oscar! ¿A la izquierda? Sí! Es que no se ve como está ciega. Sí, sí, sí. Sí, sí sí! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Ni tan mal, ¿no? Aquí ya te desplayas un poco más, enlazando de arriba. Se me ha acumulado arriba del todo, en una curva. ¡Dale, Manuel! ¡Suscríbete! Son bonitos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Manu, te has tirado por lo peor, creo. ¡No me llores! ¡Sigue, sigue! ¡Hostia, cómo está la raíz esa ahí! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Buena Manu! ¡Para arriba la piedra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡Ya no sigue! ¡Buah! Esto que es la arena de... ¿Cómo se llama? ¡Deus! ¡Geus! ¡Muy guapa! Ahora vamos a pasar la autovía por debajo y vamos a hacer un rock garden ¡Brutal! ¡Dale! ¡Y ahí a la derecha! ¡Y ahí a la derecha, eh! ¡Vale, llévalo guapo, eh! Ves colocándote el turbio para los cambios de... ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué cortado ahí ahí! ¡Jeje! ¡Vapo! ¡Hostia, qué cortado! ¡No me acordaba ese cortado, eh! ¡Ah! ¡Dios! 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 Se me ha ido... Se me ha ido delante, tío ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que... ¿Has visto la subida? No, no, pero escúchame... ¿Qué pasa? Se me ha ido... Me ha hecho flash ¡Claro! ¡Pero si vamos con la piñonera! ¡Buah, tío! ¡Cómo se me ha ido aquí! ¡Escúchame loco! ¡Me cago en la puta! ¡Qué locura, tío! ¡Ay! ¡Dios! ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto la piñonera como la tienes? ¿Qué piñonera? La piñonera trasera ¿Qué? ¿Cómo quieres subir eso? Esto con esa piñonera ¡Manu! Me lo he visto de golpe, como tú No, no, es que no puedes subir ¡Si tú te has clavado como yo! ¿Te has clavado? ¿Te has clavado? ¿Te has clavado? Sí, sí, me he dado... Espera, espera, espera Pero bueno, lo mío no es caída, eh! Bueno, escúchame, nada, un rocecito Un rocecito Un rocecito No, Manu, dale, tú abrigas Fíjate si lo estaba diciendo Fíjate si lo estaba diciendo ¿Eh? ¡Qué rascada de lado, eh! ¡Guau! Me da en el codo, tío En fin Cosas que pasan, ¿no? Vale Vámonos Es que está el terreno muy suelto, tío Está muy suelto Y es que se va De nada Mira, otra vez Se me está yendo mucho de atrás Yo creía que era delante La Eddie Curran empieza a fallarme, eh! Hombre, que tú verás O soy yo Qué rascada, tío Qué rascada, tío Uah! Madre mía, que susto. No está fino. Si entra el calor y tal. La currilla tienen nueva. No sé si me he degastado. Señoras y señores. La última bajada del día. Me ha metido los pelicos. Qué vista más guapa. Qué vista señores. El piñón. Qué bonito. Qué bonito. Qué estampa. Mirad qué estampa más bonita. Deu, deu. Vamos. Venga. Vale. Vepa. Vamos Rubita. Un poquito. El que viene detrás. Se lo comerá todo. Un poquito. Sí. Uhuh. Yeah. Yeah. Está suelto de la hostia. Esta es una línea que la peña va a pasar mucho. Pero muy guapa. Si sueltas y frenas de golpe, está tan suelto que te comes a la perna. No sé si veis las vistas, ¿eh? Guapas, ¿eh? Bonitas. ¡Uf! El tronco. He notado como ha pasado por mi cuño. Son de esas que si le pegas un poquito más fuerte, te escupes y te metes una doña. Que te hace daño, ¿eh? Una cerrada izquierda. ¡Buena! Cuidado, cuidado, aguanta. No, es que la curva está muy... ¡Ey, salvadito! Ya van dos, dos con, dos con. Es que está muy cerrada y muy sueldo, míralo. Sí, bueno, y los filos por ahí para abajo, pero... Está muy cerrado. No, bueno, eso es un enlace que no sé yo, ese enlace... Esto es un ataque. Es que te vas para abajo, tío. Está muy pronto para abajo. Sí, está muy pronto para abajo. ¡Yee, capo! ¡Qué guapa, eh! ¡Tú dica guapa, eh! ¡Qué guapa, eh! ¡Vamos por el! Sí que vamos por el filo de la padoja, sí. Esto es, esto es... Esto es, esto es mucha más. Mucho a jugártela. Esto es mucho jugártela. está muy suelto y hay una caída muy fea vamos no dicen nada rubia Fernandisca está súper concentrada vamos por arriba que me gusta más ostia como está esto loco cuidado cabrón cuidado cuidado que te pasa ahí Fernand jajaja rubia está ahí para hacer una foto casando lagartos tomando sol ahí escucha yo cuando no lo oigo escucha escucha Oscar cuando no lo oigo lo veo demasiado concentrado yeah jajaja rubia escucha saluda a tus seguidores jajaja es que hay unas curvas muy hay unas curvas muy cerradas y aparte de que cerradas en la misma curva cerrada está muy suelto y encima en penaltad y es fácil caerte en una curva como te vayas como te vayas de velocidad ya está bueno se acabó se acabó no pero es que a ver de locox de locox escucha de locox bueno que tal que mal tío poca en poca vaya mierda me he caído un par de veces hoy no te eches mierda está la tierra muy suelta muy seca en las curvas está muy cerrada y encima en peraltas ya no son los 50 es que el terreno está muy seco en fin familia vamos a las furgos vamos a darle y ahora nos despedimos mohama para mirar el que es el coche de mercedes pues ya está tu furgo vale 8 veces más que mi coche bueno relajaros vamos a lo que vamos oye que vaya día eh espectacular me ha pasado de todo eh el grip donde está el grip o el grifo de mi ducha vaya tira nos hemos ido todos al suelo hoy yo no de accidentadísimo accidentadísimo ha sido espectacular hostias por todos lados el terreno asqueroso pero la ruta muy guapa eh la ruta esta ruta si la hacéis en octubre noviembre con grip después de la lluvia espectacular pero hoy impraticable eh la siente el polvo un poquito porque si no está interesante bueno brindamos brindamos señores bueno pues nada por otra rutita juntos y nada el Oscar se ha ido para casa porque estaba encangrenado y no nos ha durado la eh pobrecico gente si os ha gustado si os ha gustado dale like suscríbete al canal y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas iiii 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 iiii